Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy vamos a hacer un nuevo programa de coloquio y análisis, comentando algunas de las noticias más importantes de los periódicos. Y estamos con Pedro Manuel González. Hola Pedro. ¿Qué tal estás Juanjo? Una alegría verte otra vez. Muy bien. Pues nada, hoy hemos seleccionado de las ediciones impresas del mundo y del país tres noticias y voy a leerlas, voy a leer la primera. La primera, en la página 14 del país de hoy, del 15 de junio de 2021, refiriéndose a los indultos, dice Casado corrige a Ayuso y desvincula a Felipe VI de los indultos al proceso. El líder del PP remarca que la responsabilidad de la medida corresponde en exclusiva al gobierno. La presidenta matiza después, por supuesto, que el rey no es cómplice. Luego dice el artículo, el Partido Popular ha terminado por mezclar a Felipe VI en el debate sobre la medida de gracia, aunque su papel constitucional es limitado. La Constitución dice que le corresponde ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley y que no podrá autorizar indultos generales. Eso no significa que le corresponda a Felipe VI decidir a su voluntad a quien indultar, sino que la función se reduce a desplegar su magistratura de influencia. Y subrayamos su magistratura de influencia. Eso lo subrayamos nosotros. Pero, obviamente, no de forma discrecional, sino previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del titular de justicia. Pues, aquí, sobre todo, Pedro, yo creo que me gustaría que nos comentaras el papel del rey en la gracia del indulto, como creo que dice la ley de 1870. Sí, de hecho, antes el Ministerio de Justicia se llamaba así, Ministerio de Gracia y Justicia, precisamente por la propuesta del indulto, que era lo que, además, así se ha decidido tradicionalmente, sobre todo cuando hemos hablado en la monarquía, cuando existían en las monarquías tradicionales, también este Ministerio de Gracia. Bueno, en primer lugar, esto yo creo que lo que hay que decir y dejar claro es una falsa polémica, que sea de ese punto. Pues, claro, que el rey tiene la obligación de firmar el decreto en el esquema de la Constitución del 78. Pues, claro, el artículo 62 de la Constitución establece la obligatoriedad de la sanción, de la sanción de las leyes, en este caso, del decreto. Del decreto que declara la... Se está intentando aquí hacer del rey algo más de lo que es, que es un estorbo en cualquier sistema y engranaje institucional que aspire a ser democrático, que aspire a la... No hay que olvidar que la irresponsabilidad del rey deriva, precisamente, y es el precio, por la sanción de la ley. Es decir, ¿por qué el rey es irresponsable? Penalmente, entiendo, no es su actuación personal, también lo será. Pero, ¿por qué es irresponsable penalmente? Pues, es el precio de que tenga la obligación de sancionar todo lo que le diga el gobierno, o en el caso de un decreto, o todas las leyes que provinieran del legislativo. Al final, provienen del mismo sitio, como sabemos, porque lo que legisla son los partidos. También lo ha dicho Pedro Sánchez hace poco, ¿no? Que el gobierno va a legislar, y tal, pues eso es la verdad de lo que ocurre aquí. Pero esto nos sirve para tener claro por qué la monarquía es incompatible con la democracia. Y acabar con tonterías y con payasadas, que no tienen otro nombre como eso que se habla por ahí de monarquía presidencialista, y otras memeces, que no son otra cosa que... Porque el hecho de una jefatura del Estado no elegida impide la toma decisoria, naturalmente. Entonces, un jefe del Estado tiene que ser elegido, necesariamente, y tiene que ser el jefe del Ejecutivo. La única manera en que el jefe del Ejecutivo sea el rey sería en una monarquía constitucional, como la de Luis XVI. ¿Eso es lo que queremos? ¿Una monarquía constitucional como la de Luis XVI? ¿Que el rey nombre potestativamente o discrecionalmente a sus ministros? ¿Por qué es eso de la monarquía presidencialista? Ah, no, es que lo que queremos es que sea el jefe del Estado elegido, y que libremente, por un lado, se elija el Ejecutivo y por el otro lado, el Legislativo. Pues entonces, ¿quién dice eso? No quiere una monarquía presidencialista, lo que quiere es una república con una aristocracia, que es otra cosa totalmente diferente, como la grandeza de España, o como un club gastronómico, o cualquier asociación que tenga sus chambelanes, o una aristocracia organizada en cuya cuspide está el rey, y ya haya conden, marqueses y duques, y todo lo que quieran. Pero eso no sería una monarquía, por mucho que hubiera un rey. Porque una monarquía, para ser monarquía, tiene que tener un papel en el Estado. Si no, no es una monarquía. Si no, podremos hablar de aristocracia, o de república que permite tener una aristocracia, pero no sería ya una monarquía. Por eso es una tontería absoluta. A partir de ahí, el rey, en el momento en que, dicen el rey, se arreina pero no gobierna. Eso es decir nada, porque el problema es que tiene un papel constitucional, que es el de la regia sanción, y que esa regia sanción es el precio de la inviolabilidad regia y de la irresponsabilidad. Por eso también cuando le salían hijos a Juan Carlos I por ahí, se estaba diciendo, también muy torpemente, que la jurisdicción civil no podía llegar a investigar su paternidad. ¿Por qué no? Si la inviolabilidad regia esa irresponsabilidad, hace mención a los actos que son objetos de sanción, obligatoria sanción, como es este, el de aprobar un decreto de indulto. Que no sé qué jena ahora que esto es la consecuencia natural, es la hipocresía de Ayuso y de todos estos. Pero si el rey tiene que sancionarlo porque lo dice la Constitución, que tanto queréis vosotros, que tanto alabáis vosotros, esto es solo la consecuencia de lo que hay. Y lo que demuestra es que en España esta monarquía es absolutamente incompatible, no esta monarquía, la monarquía es absolutamente incompatible con la democracia, porque fue el catalizador en el año 78 de lo que había antes y lo que hay ahora. Es el sacramento del bautismo de la partidocracia para borrar todos los pecados que había anteriormente. Y no se puede en las instituciones separar de la historia de las naciones. En nuestro caso es incomprensible la partidocracia y el pacto del 78 sin la monarquía, sin la cual, sin su catalización, su papel de catalizador hubiera sido absolutamente imposible. Y ahora nos quejamos de que el rey tiene que suscribir un indulto. Esto es lo que habéis querido en su momento. Esa es la constitución que nos hemos dado, que se dice tan engoladamente por ahí, cuando nadie se ha dado ninguna constitución en ningún caso, sino lo que se nos ha dado son los partidos. El pacto entre los que estaban antes y querían seguir mandando y los que querían entrar y que traicionaron todo lo traicionable. Los de antes, a los principios del movimiento, y los de ahora que entran o los nuevos que querían entrar, preicionando la libertad política de todo un pueblo, llegando al consenso del 78. Esto es lo que ahora ocurre. O sea que Ayuso, cuando dice esto de que el rey se puede negar al indulto o le hace cómplice, una memej. Tan memej como decir lo contrario. A mí me ha llamado la atención la cita que han hecho en el artículo, diciendo, entrecomillado, que el rey despliega su magistratura de influencia. Que eso no sé de dónde lo han sacado. Yo lo he leído en la web del Congreso. Cuando explican el artículo 56, creo que es, o ley del 62, o el título de la corona, de la Constitución. No sé qué constitucionalista escribió eso, pero está en la web del Congreso y de ahí lo ha copiado el mundo. Y otros periódicos afirman que sí que tiene influencia el rey. Porque aquí estamos en la indefinición de querer copiar a una monarquía con funciones simbólicas, pero luego pusieron en la Constitución, en el artículo 56, que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Entonces, claro, ahí ya salen algunos, no sé si es que son más monárquicos o más tradicionalistas, o es que añoran la monarquía de Alfonso XIII, pero es que hablan de, como que el rey, y eso sí que es innegable, y además enlaza con la crítica que tú hacías a esa hipotética monarquía presidencialista que se le han sacado del pacto concreto entre Antonio García Trevijano y Don Juan, que valía para ellos, para ese caso concreto, estando Don Juan en esa situación. Porque le tenían que dar una... Porque él representaba esa opción. Sí, pero además es que es antes justo de que la monarquía sirviera como catalizador y como bóveda de toda la construcción del año 78, en el momento en que la monarquía ocupa ese papel, ha roto definitivamente con la democracia, ha quemado las naves, ha roto los puentes con la democracia, porque lo que hay ahora es por la monarquía. Es inconcebible que hubiera ocurrido así la monarquía. Y esto hay que entenderlo. Sí. Porque decía también Don Antonio que las ideas no provienen de las ideas, sino provienen de la experiencia. Y la institución de la monarquía en España proviene de la experiencia de la partidocracia. Sin ello sería imposible lo que tenemos ahora. Y además que aunque se hable de esa idea abstracta de una monarquía hipotéticamente compatible con un sistema democrático, a mí me parece imposible, porque aunque el rey solo tuviera funciones simbólicas, como has dicho tú, una especie de aristocracia en una república, es que siempre va a tener esa magistratura de influencia, ese poder de influencia, de hablar con el gobierno, de coger el teléfono, la va a tener. ¿Cómo no la va a tener? Aunque sea un jefe de Estado simbólico, tendría unos poderes ocultos. Claro. Con lo cual ya no tendríamos los tres únicos poderes, legislativo, ejecutivo y el poder judicial. Tendríamos otro poder adicional, oculto, de influencia, hereditario, con lo cual es imposible con la democracia. ¿Y qué quieren hacer estos? Como hicieron los en América, en Estados Unidos, se pretendió también, se planteó hacer a Adams Ray. No sé si esto fue así. ¿Pero de qué monarquía presidencialista me estáis hablando? ¿De la de los Borbones? ¿De la de Juan Carlos, que traiciona a su padre? ¿La de su hijo Felipe, que traicionó a Juan Carlos y que se desentiende de él? ¿De esa dinastía? ¿O qué queréis? ¿Volver a traer a los Saboya? ¿A quién queréis hacer rey ahora? ¿Cómo quisieron hacer los americanos en un primer momento con Adams? Es un absurdo total que no tiene ni pies ni cabeza. Además, sin contar con el factor de ligar la estabilidad política del Estado a los avatares que toda familia puede sufrir. En el mundo actual, sobre todo, que no estamos en el siglo XXI. El tema, yo creo que la clave es saber que la monarquía, solo podemos hablar cuando hay un rey de monarquía, cuando el monarca ocupa un lugar en el engranaje del Estado, en el engranaje institucional del Estado. Porque si hay república y tolerar la aristocracia, y si en esa aristocracia hay un rey, eso no supone ningún problema, pero es como, yo qué sé qué decir, que los rotarios, por ejemplo, o cualquier asociación que quiere tener una jerarquía organizada dentro de ellos, bueno, a mí eso no me importa realmente, pero entonces, si hubiera un rey y el rey no tuviera un papel en el engranaje del Estado, habría una república que tolera la aristocracia, pero no habría una monarquía, porque la monarquía es precisamente un papel en lo político de la figura del monarca, si no, no podemos hablar de monarquía, evidentemente. Sí, está muy claro. Pero seguramente en otros programas seguiremos hablando del tema porque es reiterativo. Pues vamos a leer la segunda noticia que es sobre el caso Gürtel o sobre el caso Kitscheng, que yo ya no estoy seguro si uno está dentro del otro o es el mismo. Sí, sí. Al fin y al cabo, la corrupción es lo que tiene ya. Aquí, esto es una noticia del país del 15 de junio de 2021 en la página 17 que dice el juez investiga si Interior trató de apartar al policía principal de Gürtel. Y más adelante en el propio artículo dice las pesquisas del caso Kitscheng se adentran en una nueva fase. Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, comienza hoy con una nueva tanda de interrogatorios con la declaración como testigo de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, quien ya denunció los movimientos que se produjeron en el seno del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy para tratar de boicotear la investigación sobre la trama Gürtel. García Castellón toma esta iniciativa después de encontrar supuestas referencias a esas maniobras en las 13 nuevas agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo que han provocado que han provocado también la imputación de María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP. Pues aquí estamos con el caso Gürtel, con la policía judicial, la policía gubernativa y todos los imputados que hay ahí. En el caso Kitschen, que creo que está dentro del Gürtel, que para no ser pedantes no lo vamos a pronunciar en alemán. Eso es la noticia, Pedro. Aquí estamos otra vez a vueltas con la independencia judicial y la propia policía judicial. Claro, ¿te acuerdas de aquello que decía Jordi Puyol? ¿Qué coño es la UDEF? ¿No? Pues esto es la UDEF. Esto es la UDEF. Puyol. Esto es la UDEF. Esto es la UDEF. Y la UDEF es una unidad de policía gubernativa con unidades adscritas funcionalmente a juzgados y tribunales, pero que su organización jerárquica, sus cargos, sus sueldos, sus destinos, vienen directamente del Ministerio del Interior. Entonces, la trascendencia de esta noticia es la importancia que tiene algo que no existe en España, que es una auténtica policía judicial solo dependiente de jueces y magistrados cuyos puestos sean elegidos y sus destinos sean igualmente proveídos por un órgano de gobierno de la justicia también independiente y separado de los poderes políticos del Estado de la Nación, lo que Antonio García Trevijano denominaba el Consejo de Justicia. Mientras esto no sea así, ¿de qué nos vamos a extrañar? De que un juez, los medios que tiene, un juez de instrucción, en lo que duren los pobrecitos, porque les van a querer cortar la cabeza y quiere... Doña Dolores Delgado, por cierto, ha dicho que le parecen exorbitantes las funciones que se van a dejar residualmente a los jueces de instrucción que desaparecen y se van a llamar jueces de garantía cuando los fiscales en la nueva ley de juicidimiento criminal tengan el poder, o sea, se les entrega la instrucción, es decir, para decidir que se investiga, cómo se investiga y hasta dónde se investiga y las medidas de intervención de domicilios y intervención de comunicaciones que queden restringidas a unos jueces de instrucción que se llamarán jueces de garantía si queden ahí residualmente para hacer un control expost de los derechos y libertades fundamentales. Bueno, pues a Dolores Delgado le parece todavía exorbitantes las competencias que se le van a dejar. Quiere todo el poder para ella, o sea, para la fiscalía elegida por el gobierno y que se rige por ese principio de subordinación y de jerarquía, ¿no? Pero después de esto, volviendo a lo otro, efectivamente, un juez de instrucción con lo que le queda debida a los jueces de instrucción, el instrumento para que sus órdenes se cumplan y llegar al fondo de esa investigación que tiene que hacer necesita auxiliarse de la policía. Pero claro, como no tiene una policía que dependa solo del mal llamado poder judicial, sino que tiene que auxiliarse de cuerpos que se le ascriben funcionalmente, organizativamente, pero que dependen económicamente en destinos y en obediencia, no del juez que los utiliza como menos instrumentos, sino del poder ejecutivo, pues naturalmente que cuando el juez pretenda investigar los delitos de la clase gobernante, del poder político, es natural que existan estas interferencias de quienes manejan en realidad a esos cuerpos policiales, que no son sino el poder propio, el poder ejecutivo, es decir, el juez para investigar depende de los medios que el investigado pone a su disposición y entonces cómo va a ser investigado naturalmente que ocurrirá lo que ocurre en la noticia que me has dado tú ahora a conocer y que no es la primera vez que pasa. La penúltima fue con Pérez de los Cobos, recordemos también y con Marlaska, como Marlaska intentó también cuando se le pidió un informe el juez de instrucción de un caso penal que también se llamaba en sed judicial, le dijo que guardara sigilo a Pérez de los Cobos como policía judicial, a este señor se le retira porque quien manda sobre él económica y orgánicamente que es Marlaska le dice que le dé esa información y él se niega por la obediencia a juez. Esto no pasaría si, por ejemplo, esa policía judicial fuera de verdad una policía judicial solo dependiente de jueces y magistrados, orgánica, funcionalmente y económicamente. También, también el propio Marlaska le pasó a él lo mismo cuando él era juez, acuérdate del caso Faisal cuando se iba a desarticular por orden del juez de instrucción la red de extorsión de ETA pero, claro, esa policía de la que se auxilia en ese momento dependía en aquel momento de Rubalcaba al ministro del interior y da el chivatazo para que aquello no ocurra. Estas son las consecuencias que existen por la inexistencia de una auténtica policía judicial que, a su vez, es consecuencia de la ausencia total de independencia judicial. Sí, está claro. Yo creo que no no puedo añadir nada más. Está clarísimo que esta es una de las pruebas palpables. No sé cómo no se dan cuenta, cómo no deducen. Es un pasito más para deducir, pero vamos a ver, no estáis viendo que el gobierno está poniéndole palos en las ruedas a la policía, incluso a las unidades más importantes y más seleccionadas de la policía judicial como es la unidad de delitos económicos, que es igual es prácticamente una de las unidades de la policía y también hay otra en la guardia civil más importantes. Si andan inquietando a los inspectores, a los guardias civiles, es evidente que no existe una policía judicial auténtica. Son las que además, fíjate, siempre he intentado dedicarme a ellas a estudiarlas y a intentar comentarlas y transmitirlas porque son de estas cosas que te dicen y salen en la tele que son cuestiones técnicas, pero es que después de estas cuestiones, detrás de estas cuestiones técnicas hay cuestiones de fondo, elementales, que afectan a la existencia misma de la democracia como forma de gobierno y por ende a la independencia judicial. Esto no es una cuestión técnica, como no es una cuestión técnica de la manera en que actualmente se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ni es una cuestión técnica cómo se elige y la existencia misma del fiscal general del Estado ni de un Ministerio de Justicia. Es que eso no son cuestiones técnicas, son cuestiones elementales y de base. Son estructurales. Son estructurales, exactamente. Entonces estas cosas pues dicen que son los técnicos, pero no son cuestiones técnicas, no lo son. Bueno, pues yo creo que tenemos tiempo para dedicarle cinco minutillos a una tercera noticia que se publica hoy, el 15 de junio de 2021 en El Mundo, en la página 36, donde habla de una reunión entre la jefa del Partido Popular de Madrid y la presidenta de la Autonomía, Ayuso, y la jefa del grupo de Vox, que es Rocío Monasterio. Y lo que queremos señalar es que Rocío Monasterio ha declarado, y leo textualmente, lo fundamental es reducir el gasto político y reformar el Estatuto de Autonomía para que haya un menor número de diputados en la Cámara Regional, para lo que el PP y Vox necesitan también a la izquierda porque no disponen de la mayoría suficiente para modificar el Estatuto. O sea, que los partidos que han sacado estos votos para poder hacerse con el gobierno regional, resulta que las están preocupando porque dicen que el ahorro presupuestario, que es una cosa buena sobre todo en esta situación, pero resulta que porque tengan 50 o 20 diputados menos, eso representa algo para el presupuesto. Además, sería como si podían tener un solo diputado con el peso ponderado de los votos del partido y con que hubiera cuatro o cinco diputados, los cinco jefes de partido, ya valía porque los demás diputados ya se ha demostrado que votan al dictado y de hecho hay vídeos donde se ve en el Congreso de los diputados, supongo que en las asambleas de las comunidades autónomas era igual, donde hay un comisario allí o un diputado encargado de pastorear a su grupo y levanta la mano esto es sí, no o abstención, o sea, les dicen lo que tienen que votar porque los que están allí sentados ni siquiera saben el sentido de las votaciones, votan mecánicamente o incluso a veces con los pies. Gaspar Zarrías, sí señor. Y hay uno más, no solo Juan Zarrías, no me acuerdo ahora quién. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo, hombre, en Vox quizás lo que quisiera es que no hubiera ningún diputado a lo mejor, lo cual en la comunidad a lo mejor era hasta un avance seguramente, lo digo en general, como declaración de principio no está nada mal. Ahora bien, lo que esto esconde, aparte de que si pensamos esto no a nivel autonómico sino a nivel nacional o de estrictos términos de poder legislativo, es que el Congreso es un absoluto teatro y una filfa que no sirve para nada y que lo mismo con listas de partidos da que haya 300, 350 o 5, con que como haya, lo has dicho tú muy bien, uno por cada grupo parlamentario que haya alcanzado el nivel mínimo para formar ese grupo, pues bastaría que alrededor de una mesa camilla en una reducida habitación se juntaran los 5 o 6 líderes de los grupos parlamentarios que así surgieran de las votaciones de listas de partido para que a la hora de sacar las leyes adelante dijera cada uno pues yo represento el 10%, tú representas el 15%, tú el 30% y entre ellos hablaran solo los 5 líderes de cada grupo parlamentario diciendo lo que llevan detrás en la mochila de esa pseudo representación el porcentaje de la cualificación de su lista para sacar las leyes adelante y entre ellos llegaron a los acuerdos que tuvieran que llegar, pues eso es a lo que podíamos llegar si Vox fuera coherente con lo que está diciendo pues que exponga esto de manera directa porque llegaríamos a la misma porque hay que reducirlos a la mitad pues no, reduzcalos ustedes a un representante por cada grupo parlamentario y nos ahorramos el resto absolutamente porque lo demás es absolutamente y nane sobra totalmente pues así sacáis las leyes cada uno o juntáis vosotros si también no hace falta en el VAR habláis allí del Congreso o de la Asamblea de la Comunidad Autónoma correspondiente y luego llegáis entre vosotros y a vuestros cálculos matemáticos para conseguir la mayoría necesaria para o cualificada o absoluta o la que necesiten o simple para llegar a la aprobación de la ley y sacáis las leyes adelante y lo que pasa es que si a lo mejor no lo hacen así es directamente porque eso pondría de manifiesto la miseria del sistema de partidos y el carácter absolutamente irrepresentativo del mismo esto es así con diputados del distrito uninominal esos sí serían representantes de verdadera ciudadanía y sí que tendría que haber un parlamento y ahí podríamos hablar del número de si los distritos electorales tienen que ser de 100.000 de 150.000 de cómo se hacen esos distritos electorales eso sí sería determinante en ese momento pero si lista de partidos qué más me da que haya 300 que 100 que bueno ya puestos a ahorrar que haya 5 uno por cada grupo parlamentario sí y además que como tú dices si hubiera un sistema de representación pues una provincia como Madrid no debería tener una asamblea legislativa tendríamos su porque eso es contrario a la realidad histórica de España entonces tendríamos una asamblea nacional y posiblemente a Madrid a la provincia de Madrid le corresponderían unos 50 distritos porque tiene 5 millones y pico de electores sobran las comunidades autónomas entonces tendríamos la representación si no hay representación da igual que haya como dices tú 100 diputados 5 o casi mejor que haya 5 porque son los que harían los únicos que hacen algo claro es así claro o sea no variaría la relación entre el elector y el elegido no varía no varía para nada es sustancialmente la misma pues ya llevamos medio de programa así que nada Pedro lo dejamos aquí que nos ha dado tiempo a mirar 3 noticias y muchas gracias por tu colaboración es un placer hablar contigo pues nada hasta el próximo programa y a nuestros oyentes les emplazamos al dentro de 15 días que solemos hacer este programa cada 15 días y un abrazo amigos y un abrazo y un abrazo